Cuando me vine de mi tierra salvador Con la intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más que valor Sabía que lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países anduve indocumentado Tres veces tuve yo la vida que arriesgar Por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala y México cuando crucé Dos veces me salvé, me hicieron prisionero En mis idiomas y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente Ya para otros no existe esta solución De ganar su patria tal vez para siempre El mexicano da dos pasos y aquí está Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso Es un lujo que no me puedo dar Sin que me maten o que me lleven preso El lindo México pero cuánto sufrí Atravesarlo sin papel eso es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo jurar que lo recuerdo no por uno Por Arizona me dijeron cruzarás Que me aviento por el medio del desierto Por cierto un mexicano al que llamaban Juan Le dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que al fin lo de la legalización Lo que he sufrido y recuperado con creces A los mojados le dedico mi canción A los que igual que yo son mojados tres veces A los que igual que yo son mojados tres veces